Bueno, tengo una urna con dos bolas azules y una roja. Pues voy a hacer los dos. Voy a hacer los dos en paralelo. Dos azules y una roja. Vamos a poner que este es el vuelvo a meter o también puedo decir con reemplazamiento. El caso es que después de sacar la primera sale la segunda. Vuelvo a meter con reemplazamiento independientes. Saco dos. Aquí pueden poner saco dos bolas. Si saco dos, una y luego otra, los sucesos son dependientes. Saco dos. O saco una y no la vuelvo a meter, pero esto nunca lo van a poner. Entonces la manera de reconocer si es dependiente o independiente es ver si la vuelves a meter o si pone con reemplazamiento. O si pone saco dos o si pone sin reemplazamiento. Bueno. ¿Cómo sería con reemplazamiento? Pues la probabilidad de que me salga azul es dos tercios y la probabilidad de que me salga roja es un tercio. Con reemplazamiento me queda la misma urna porque vuelvo a meter la bola. Dos azules, una roja. Y por tanto las probabilidades vuelven a ser las mismas. Probabilidad de que sea azul, dos tercios. Probabilidad de que sea roja, un tercio. Probabilidad de que sea azul, dos tercios. Y de que sea roja, un tercio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga azul y azul? Sería dos tercios por dos tercios. De que me salga azul y roja. Dos tercios por un tercio. De que me salga roja y azul. Un tercio por dos tercios. Y de que me salga roja y roja, un tercio por un tercio. Probabilidades que os pueden poner una vez hecho el árbol. Lo suyo es hacer el árbol y luego responder a las preguntas. Probabilidad de que salgan dos rojas. Pues sería un tercio por un tercio. Roja y roja. Un tercio por un tercio, que es un noveno. Probabilidad de que salgan dos bolas iguales. No, se suman las probabilidades que los cumplan. Este sería azul y azul. Pues sería cuatro novenos. Más que salgan dos rojas. Un noveno. Cinco novenos. De que salgan dos bolas iguales. Y de que salgan bolas distintas. Pues sería esto más esto. Salga azul y roja o roja y azul. Dos tercios por un tercio. Más un tercio por dos tercios. Dos novenos más dos novenos. Cuatro novenos. Y por último yo pondría probabilidad de que la segunda bola sea roja. La probabilidad de que la segunda bola sea roja es... Pues puede ser o esta o esta. ¿En cuál de las cuatro la segunda es roja? Esta y esta. Sería esta. Dos tercios por un tercio. No, por no. Más. De que la segunda se roja por aquí. Un tercio por un tercio. Sería dos novenos más un noveno. Un tercio. Ahora bien. Hoy no lleva. One moment please. Saco dos. Ahora sin reemplazamiento. La probabilidad de que sea azul es... En la primera sacada dos tercios. De que sea roja un tercio. Ahora. Ya cambia la cosa. Porque si saco un azul me queda... Un azul. Azul como el mar azul. Naní, 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 naní. Y ahora. Si saco una roja primero me quedan dos azules. Y ahora. Ahora. En la segunda sacada ya cambia. Probabilidad de que sea azul. Uno partido dos. Probabilidad de que sea roja. Uno partido dos. Probabilidad de que sea azul. Dos partido dos. Probabilidad de que sea roja. Cero partido dos. No, hombre. Puedes poner cero. Ahora. La probabilidad de que sea azul y azul es dos tercios por un medio. Azul y roja. Dos tercios por un medio. Roja y azul. Un tercio por dos medios. Que es uno. Y de que sea roja y roja. Es imposible. Porque solo hay una bola roja. Por eso sale cero. Entonces, las mismas preguntas. Probabilidad de que salgan dos rojas. Cero. Porque solo hay una bola roja. Probabilidad de que salgan dos iguales. Sería azul y azul. Que es dos partido seis. Más dos rojas que es cero. Esto sería dos sextos que es un tercio. Probabilidad de que salgan distintas. Pues sería que salga azul y roja. Dos tercios por un medio. Más roja y azul. Un tercio por dos medios. Que es un tercio. Más un tercio. Que son dos tercios. Y la probabilidad de que la segunda bola sea roja. Sería. Aquí la segunda bola es roja. Dos tercios por un medio. Y aquí también. Pero como es imposible. Es cero. Un tercio. Y aquí también.